Me va a poner pepino con esta cosa, yo no sé qué es. Quiero que lo pruebes. ¡Hala Beto! ¡Todo tiene un video! ¿Un toque? Sí. ¡Le voy a tener! ¡Le voy a tener! ¡Le voy a tener! ¡Suscríbete! 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 Dale un toque. ¡Hala Beto! ¡Todo tiene un video! ¿Y tú? ¿No va a ser que ya lo pierdes? ¡Todo tiene un video! ¿Qué me quiero? ¿No te gustó? Beto, Beto, all my, all my, all my, all, all, all my viewers is watching this right now. Oh. ¡Ew! No, no, no. ¡Mami! ¿Está pesado? Toma, 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 toma. ¡Fuera! Bro, what is that? ¿Le he hecho esto también lo pruebas? ¿Para que ver? ¡Ale, che, amor! ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! ¡Todo le compres! 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 ¡Eso es lo mío! ¡ties Kim! ¡Ale,都是is un video! ¡Ashlee! ¿Por qué yo creí que ves o qué he hecho? ¡Qué sueco! ¿Que ha hecho? Cuando yo dije esa palabra! Cuando supone. Bueno, cuando dije esa palabra! Escuché eso! ¡Voy guys! mami 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 quien se esta cayendo tu o yo no sale sale son videos no hacen maldiciones acá mami 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 ¿Qué lo haces? Yo quería que le hubiera un rico porque todo junto. ¡Mami, ten! ¡Ten! Oye, yo no quiero que se manchen mi teléfono porque está haciendo un video. ¿Tienes a pagar algo? ¿Todo bien? ¿Tienes a ver algo? Sí. ¿Tienes a ver el reporte? ¿Tienes a ver el reporte? ¿Tienes a ver el reporte? ¿Tienes a ver? ¿Tienes a ver? ¿Tienes a ver? ¿Tienes a ver? Ya no, ya no grabé tu acuerzo, ya no grabé. Ok. Es que parece que es un abogón. Pero cuando te quede mucho, no para nada. Ya no grabé tu acuerzo. Ok, yo ya creo que...